¡Viva! 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 ¡Eso! ¡Viva! ¡Eso! 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 Para la señora Miguel Campo Para la doña Rosy Sopa Michael Para la señora Rosy Galeana Eso Barrava Barrava Arregla Arregla ¡Eso! ¡Adelé! De los onecitos grabaditos, claro que sí, compadrito ¡Y arriba plan de los amantes! ¡Adelé! ¡Y las mujeres chingonas! ¡Y arriba las mamás! ¡Adelé, compadrito! ¡De los onecitos! ¡Compa Pérdice! ¡De los onecitos grabados en la marxalería, compadrito! ¡De los onecitos grabados en la marxalería, compadrito! ¡De plan de los amantes! ¡Adelé! 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 ¡Alcomanoilo! ¡Pero de los amantes! ¡Pero de los amantes! ¡Gracias! 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 ¡Ándale! ¡Y arriba las mujeres chingonas! ¡Gracias! ¡Y arriba planten los zapatos, oiga! ¡Y seguimos! ¡Todos los onecitos! ¡Se llaman Sinaloense, compadritos! ¡Dice! ¡Nadie se mueva, nadie se mueva, nadie se mueva! ¡Dice! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dice! ¡Gracias! ¡Dice! Codito se va y la plata nos va a matar Me dicen enamorar, pero de eso te late Cuatro meses en el negro, en negro pero con su herida Porque se me salta un gallo, no me derrajo a la huella Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, por Dios, yo soy borracho Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Soy de Veracru, Polquía, de Tecero, Pelazón Y busco una canesola y que no tenga marido Para estar comprometido por el rezo de panzola Ay, ay, ay Ay, vamos por Dios, Dios que borra tuve Que sigue la tambora, que viviendo en el gelín No sé niña perdido y por último en Dorito Porque viejo me ha venido Ay, ay, ay Ay, vamos por Dios Música Llega rancho la carona Para Domingo Campo Para Domingo Campo Música Para Domingo Campo Para Domingo Campo Música Para Domingo Campo Música Para Domingo Campo Música 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 Música